La Cámara de Comercio de Alicante ha presentado en las instalaciones de la Juan Carlos Ferrero Equality Sport Academy en Villena el Cámara Business Club, el nuevo club de empresas de la Cámara con vocación de convertirse en foro de encuentro, opinión y debate sobre el futuro del tejido empresarial de la provincia de Alicante y que aglutina a las empresas que hasta ahora formaban parte del Club de Patronos, las empresas que formaban parte del Club Cámara y aquellas que se incorporen. Supone un gran avance porque va a canalizar todo lo de la Cámara de Comercio referente a lo que te decía, a crear opinión, a crear debate interno y a decir qué queremos nosotros mismos. Primero aclararnos en qué queremos, qué son las prioridades en infraestructuras, en todo, en zonas industriales, por ejemplo, que también faltan. Una vez creado el debate, nosotros ponerlo en marcha. Entonces la fuerza, el poder de la Cámara de Comercio y por consiguiente del Cámara Business Club va a ser muy potente. Las empresas son el principal motor generador de empleo y riqueza y por ello con esta iniciativa se pretende poner en valor la figura del empresario, porque es este, con su actividad, quien más contribuye al desarrollo social y económico de nuestra tierra.